Sin hacer ruido y de manera sorpresiva, el pasado 9 de diciembre, Juan José Pacho llegó al timón de los venados de Mazatlán, y al igual que en su debut con el equipo Hace 11 Campañas, de nuevo ya hizo historia en la organización de la Liga Mexicana del Pacífico. Pacho, quien llegó a reemplazar a Miguel Ojeda, es ahora el manager con más triunfos en la historia moderna del club, tomando en cuenta las estadísticas desde la temporada 1958-1959, en que se inicia la segunda etapa del béisbol invernal mexicano de la costa del Pacífico, y no solo es el timonel con más triunfos, sino el primero que está al frente del equipo en 5 campañas diferentes desde entonces, al despegarse del cubano, Carlos Paz, quien lo hizo en 4 temporadas consecutivas. Pacho llegó a esta campaña con 115 victorias en sus 4 temporadas previas, y con las 8 que tienen 11 partidos, suma ya 123 triunfos para pasar la 121 de Benjamín Cananea Reyes, que tuvo en 3 campañas al frente de los venados. El viernes pasado en el estadio Manuel Ciclón Echeverría de Navajoa, los venados vencieron 2 a 1 a los mayos, para dar a Pacho la victoria a 121, que igualó la marca de Cananea. Al día siguiente, con victoria de 3 a 1, pasó el récord al llegar a 122, y el domingo volvió a ganar 6 a 5 para sumar la victoria número 123. En los 5 años que ha dirigido al equipo, Pacho acumula 222 partidos, la segunda mejor cifra desde la temporada 58-59, que lo coloca a 4 de alcanzar los 226 que manejó Cananea Reyes. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.